Hay un trabajo realizado en estos últimos meses en el Consejo Liberante. Fundamentalmente hoy lo que vamos a trabajar es una adhesión a un convenio firmado por el municipio, es una de las ordenanzas que tenemos más importantes del día de hoy. Pero bueno, las sesiones de todos los jueves con el trabajo parlamentario, legislativo hecho durante la semana, que nosotros siempre decimos que el trabajo del grueso del Consejo se da los días de semana en las comisiones de trabajo y por eso justamente contarles que el día de ayer hemos trabajado en la Comisión de Obras Públicas, han sido convocados a la comisión los gerentes, representantes de GIGARRED, Telecom, Cabelevisión y estamos trabajando y elaborando una ordenanza para el ordenamiento de los postes que llevan el cableado de todas estas empresas en la ciudad de Posadas. Así que bueno, una reunión fructífera, hemos avanzado. La verdad que los representantes de estas empresas ven viable la posibilidad de la identificación de los postes, bueno, van a trabajar en lo que tiene que ver con logísticas y costos y no van a hacer una propuesta. ¿Qué nos llevan a generar esta ordenanza? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, yo eso les explicaba ayer justamente y fundamentalmente es una demanda muy frecuente en los vecinos y las vecinas de Posadas. Nosotros tenemos una cercanía que ustedes saben, los concejales y las concejalas estamos siempre en contacto con los vecinos, recorriendo los barrios y la verdad que el tema de los postes y las condiciones en las que los postes se encuentran es una demanda constante. Responde nada más que a eso, a buscar una solución concreta y viable para los vecinos y las vecinas para que puedan tener en lo inmediato por lo menos reconocimiento de cuál es la empresa responsable y a partir de ahí plantear una solución. Lo interesante de la reunión de ayer es que surgieron otros temas, ¿no? Por ejemplo, ligados a la tecnología y a la posibilidad, bueno, de cuáles son los avances que tiene la tecnología y de que probablemente en el mediano plazo nosotros no tengamos que usar más los postes. Entonces, trabajar sobre cómo proyectamos la ciudad al mediano y largo plazo y de qué manera, por ejemplo, también las dificultades o las complejidades que tienen, la utilización de los postes podrían ser compartidos. Bueno, trabajar ordenanzas en ese sentido. La verdad que cuando uno convoca a los sectores involucrados en un tema empieza a tener una visión siempre mucho más amplia del contexto. ¿No va a haber sanción a aquellos que incumplan o que están en muchos reparajes? Sí, en la ordenanza está planteada la sanción, se lo planteamos a las empresas, por supuesto que les pareció... Yo lo que quiero contarles es que les pareció viable la propuesta, así que bueno, estamos... ¿Tienen pensadas otras misiones? Sí, dentro de 15 días ya quedamos para reunirnos, ellos van a traer una propuesta de trabajo y nosotros la vamos a analizar y por supuesto sumar al proyecto de ordenanza que tenemos en la Comisión de Obras Públicas. ¿Y en este sentido del tema? ¿Y quién le merece los anuncios del Presidente el día de ayer? Bueno, fundamentalmente lo que yo quisiera decir sobre lo que está sucediendo en la Argentina es que hay que ser muy responsables como clase dirigencial, como respetar y fomentar lo mayor posible la institucionalidad en la Argentina. Creo que en este es un momento... Bueno, el Presidente está cumpliendo el rol que le corresponde para el que ha sido elegido, que es el de ser Presidente y tomar medidas, me parece muy bien. Lo que también hay que plantear es que es un contexto difícil porque bueno, el mensaje de las urnas el domingo ha sido contundente, los argentinos y las argentinas se han manifestado y han definitivamente planteado que quieren un cambio de rumbo en la Argentina. Por supuesto que todos estamos muy preocupados en que la institucionalidad llegue como corresponde, a que el Presidente termine su mandato el 10 de diciembre y todo el proceso eleccionario se complete el 27 de octubre. Así que bueno, estamos atentos a todos estos momentos difíciles para los argentinos, pero creo que hay que ser muy responsables, muy responsables y respetuosos. Creo que hay que... Si hay que analizar las medidas, bueno, en lo personal considero que bueno, probablemente son tardías para el momento económico que la Argentina está viviendo, pero hay que dejarlo gobernar, que termine, como les decía, el mandato que los argentinos le dieron el 10 de diciembre, pero creo que hay que focalizar, el Presidente en este momento tiene que focalizar su rol institucional, que es el de Presidente, y bueno, como les decía, ser muy responsables del momento económico, porque lo cierto es que los argentinos y las argentinas estamos inmersos en una crisis económica que tiene muchos meses, pero los últimos acontecimientos, la disparada del dólar, todo eso sabemos cómo eso se traslada a precios inevitablemente en la Argentina. Entonces, bueno, la verdad que es un momento de mucha... Creo que hay que buscar los paños fríos, como dicen en la política.